La implantología oral es la especialidad de la odontología que se encarga de reemplazar los dientes perdidos, ya sea por una infección en las encías o en el hueso o producto de un traumatismo dental a través de implantes dentales. Un implante dental es una estructura artificial con forma de tornillo fabricada en titanio y que se inserta directamente en los huesos maxilares superior e inferior. Sobre este implante se crea una prótesis dental o corona de porcelana, según sea el tratamiento planificado.